Algoritmo para descartar síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST empleando la troponina de alta sensibilidad. Nuestro paciente va a llegar al área de urgencias o al área crítica con dolor torsico agudo por lo que nosotros debemos tomar las troponinas cardíacas de alta sensibilidad habiendo dos opciones, que sea menor al límite superior normal o que sea mayor al límite superior normal. Si es menor y tiene una duración del dolor mayor a 6 horas entonces nosotros vamos a darle seguimiento hasta que se retire el dolor, tenga un puntaje de Grace menor a 140 y que se excluya diagnósticos diferenciales pudiéndolo dar de alta o realizándose una prueba de estrés por protocolo de cardiología. Si el dolor es menor a 6 horas entonces se va a repetir la toma de troponinas habiendo tres opciones, que no presente cambios igual siguiendo el mismo camino de sin dolor con Grace menor a 140 y excluyendo diagnósticos diferenciales dándolo de alta o realizando una prueba de estrés o que presente cambios en el delta del valor inicial con el límite superior normal. Entonces es aquí donde se tiene que realizar un tratamiento invasivo también los pacientes que tienen troponinas muy anormales refiriéndose como cinco veces a los valores superiores o que persista la presentación clínica. Finalmente si los pacientes tienen las troponinas mayores al límite superior normal y persiste sin cambios entonces estos deben continuar en el área crítica para continuar con el diagnóstico diferencial.